Hola, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? ¿Ya llueve? ¿Qué es? Ya casi, ya casi llueve aquí. Hay un par de hipotías ahí que me bañan. A la fábrica. Oigan. A él se le ve la cara. Vamos a esperar a los compañeros. ¿Qué? ¿Qué pasa? Salud. Si me bañara más el día, no lo viera. Los bañan mucho porque es el gasto del cuerpo. ¿Están en la misma empresa? Casi todos los de este grupo somos de la misma empresa. Ocho. Ocho. Melvin es el peitito. Siempre un problemático en el grupo es Melvin. Ah, vaya. Lo vamos a anotar. Pichado, perfectito. Seguido de quién? Yo soy el que las anda cuidando siempre. Ah, vaya. El ángel de la guarda dice que es él. Ok. ¿Qué más pueden pedirle a la vida? Ok. Está bien, está bien. Y, y, este, y está, aquí en Isafor hay inglés. Sí. Porque se llama inglés corporativo. No se llama. Sí. Hay inglés. Ahí pueden preguntar. Sí. Ah. Pregúntele a la encargada de capacitaciones de ahí de su empresa. Si la pueden inscribir a inglés. No, no tenemos ni una encargada. Nosotros la andamos buscando. Ah, bueno. Entonces consulte directamente con inglés corporativo. Los horarios y todo para que vea si no le chocan y se pueda inscribir en alguno. Ajá. Sí, porque. Yo de inglés andaba buscando, pero después tu vida es él y en él me metí. Está bueno. Aunque sea en este, dije. Aunque sea en este, dice. En este. Ay, claro. Aunque sea en este. No me lo vaya a dejar. Y voy a meter a todas estas hipotillas, dije. Está bueno, está bueno. Así tiene que ser. Ni lo quería inscribir, eh. Ah, ¿por qué no? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Haciendo la esperita, le vamos a mandar el mensaje. Estamos hablando de la grabación ya. A ver, llegamos a la mitad del, del módulo. Finita, vas a graduar, vos que estás preguntando. Bueno, siempre me graduo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Deme un segundito ya. Regreso. Gracias. Gracias. Chorolovky. Chorolovky. Está activa la Chorolovky. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chorolovky. ¿Ya? La Brendovky, Chorolovky. ¿Ya está activa? Ahí está, ahí a la derecha. Aquí Nicolás me habla en inglés. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo fue? ¿De qué me perdí? Bueno, ahora están enseñando la frente, porque un punto menos. ¿Qué pasó? Al que no le vea la tarjeta. No, yo estoy enseñando todo. A la pucha. A la Sandra que enseñó la gente. Es lo que estoy pensando, que es muy pensativa. Es que los tiene bien preparadas el hombre. Controladita. Está bien, está bien. Tiene que salir bien en la foto, Brenda. Ah, pues sí. Cuando revisen. Bueno, yo creo que vamos a empezar y hay que saber incorporando los compañeros. O cualquier situación. Listo. Toque hoy. Ya no la vimos. Ahora lo tengo después. Sesión 8. Saludo, bienvenida. Presentación del contenido, ¿verdad? Vamos a ver qué tema trataremos el día de hoy. La asistencia, desarrollo y cierre de sesión. Sesión 8. Hoy vamos a ver la función buscar H, su sintaxis y argumentos. Esta es muy, perdón, es muy parecida a la que vimos ayer. Solo es para el otro lado. Es en forma horizontal. El objetivo es que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar la búsqueda y ubicación de información utilizando la función buscar H, conocer su sintaxis y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. Entonces, la función buscar H, busca un valor dentro de una fila y devuelve el valor que ha sido encontrado o un error. Estuvimos viendo ya también que nos salían errores en caso de no haberlo encontrado. Debemos utilizar esta función cuando el valor que estamos buscando se encuentra en la fila de alguna tabla de datos. Ayer vimos que los valores se encontraban en las columnas y hoy veremos que se encuentran en las filas. Por ejemplo, donde dice valor 1, 2, 3, es donde yo voy a buscar los datos y el resto de las celdas es donde encuentro los registros. Acá, la información, aunque esté en una fila, igual debe estar ordenada para que podamos obtener los resultados. Y siempre se trabaja con la tabla de forma para que la redundancia tabular. Entonces, ¿cuál es la sintaxis de nuestra función? El valor buscado, que es la condición con la que vamos a obtener los resultados. La matriz buscar en, que es la tabla de donde vamos a ir a traer la información. El indicador de fila es como lo estábamos viendo ayer, que nos da un número de fila. Pero ese número de fila se reinicia cuando seleccionamos la tabla. No es que vaya a tomar en cuenta el número de la fila de la hoja de cálculo, sino que es como que parte de cero nuevamente y empieza otra vez el conteo. Uno, dos, tres, y así sucesivamente. Así que, abre el archivo. Voy a pasar a asistencia. Y recuerde decir presente o escribirlo en el chat, ¿ok? No olvide, por favor, ponerle su nombre completo al dispositivo. Si no, sabemos, o ya se nos olvidó cómo, en el cuadrito donde está su nombre, aparecen unos tres puntitos. Usted le da clic ahí y luego cambiar nombre. Cuando le da en esa acción, le aparece un cuadro donde puede escribir su nombre completo. Por favor, esto todos los días, para los que no hemos puesto el nombre completo. ¿Ok? Bien. Brenda es de Amara Blanco Orellana. Presente. Listo. Brenda Chamilet Rivas de Bonilla. Presente. Muy bien. Celia Raquel Orellana Aguilar. Presente. Listo. Gerson Eli Sánchez García. Presente. Muy bien. Y Melda Janet Ábalos Guevara. Ahí dejo un mensaje que no va a poder estar en la reunión a motivos de salud. Ah, ya, en el WhatsApp lo puso. En WhatsApp. Ah, ok, ahorita reviso porque... Es que... Solo me aparece ahí un puntito. No dice quién lo... Quién lo escribe. Así que... Lo voy a... Será que me puso Moe a decir que no se puede presentar. Es donde dice... Buenas... Por motivos de salud. Buenas noches, por motivos de salud no estaré en la clase de hoy, dice. Ah, ok. Ella es. Ella es. Imelda, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, ahorita, gracias. Gracias por el aviso. Le voy a poner ahí el mensaje. Gracias. Isaac Adalberto Arias. Arias. Don Isaac. No. Jaqueline Verónica Rubio. Isaac, aquí presente. Presente. Ok, gracias. María de la Villalta Minera. Presente. Listo. María del Carmen Villalta Romero. Giovanni, ¿ya le va a caer esa tormenta? Melvin Javier Peña Peña. Presente. Listo. Noe Rodolfo Arquetamena. Presente. Ya le escuché. Sandra Janet Orillana Pineda. Presente. Listo. Tránsito Malitza Márquez Márquez. Presente. Yance y Emilieta López Centeno. Presente. Jennifer Patricia Presa Pineda. Presente. Presente. Y Giovanni Alexander Rodríguez Mendoza. Presente. Presente. Gracias. Gracias. Veyron. Tempo. Si te fijas. Ahí yo. Que quizás. En. Cero. Bueno. Cuando dice. En. shark. ha de ser no es Rodolfo ok ok recuerde que si no se conecta tiene que reportarse también y escuchó si ay que se me fue con la señal si pero si la escuché ya se lo puse ok bien entonces les decía que vamos a abrir el archivo para hoy esto sesión 8 pero vamos a empezar por el ejemplo 1 cuando ya estén ahí me indican ya perfecto entonces ahora observe que yo tengo acá el nombre del vendedor y yo quiero saber su venta correspondiente a mayo si usted ve acá y dice Hugo yo quiero la venta de mayo este es el resultado que nos deberá aparecer en esa casilla correcto correcto si si bien entonces vamos acá y nuevamente ficha fórmulas búsqueda y referencias y hoy ocupamos buscar h buscar h al darle click observamos que los datos que nos está pidiendo son los mismos de la función buscar b la diferencia va a ser la forma en que excel realiza la búsqueda ahí nosotros le damos los datos y excel se encarga de todo cuál va a ser nuestro valor buscado Hugo es decir b8 ok ese es nuestro valor buscado ahora la matriz buscar en recordando que son toda o es mejor dicho toda la tabla donde tenemos la información entonces vamos a marcar de la a1 a la de 6 no veo de la a1 a la de 6 luego el indicador de fila aquí es donde yo le comento que en este caso las filas quedaron coincidentes en el 1 2 3 4 5 6 pero si yo tengo mi tabla lejos de estos valores siempre la tabla de la fila del encabezado va a ser la fila 1 aunque yo tenga mis datos a partir de la fila 20 la de los encabezados es la fila 1 ok entonces si yo quiero las ventas de mayo que número de fila vamos a poner ahí 6 6 exacto porque mire el encabezado es la 1 2 3 4 5 6 entonces ponemos el número 6 ahora viene la parte de la coincidencia estábamos viendo ayer que está la coincidencia exacta y la coincidencia aproximada cuando lo dejamos vacío es cuando estamos buscando una coincidencia aproximada si le ponemos cero es una coincidencia exacta y si le ponemos uno será una coincidencia aproximada quien me recuerda en que casos se utiliza la búsqueda exacta y en cuáles otros se ocupa aproximada cuando es un nombre o texto tiene que ser exacta correcto cuando es un nombre o es texto es exacta porque queremos que busque la información tal y como está en la tabla entonces ponemos cero listo 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 si queremos la información de luis solo cambiamos el nombre porque seguimos esperando la venta de mail si nosotros queremos otra venta por ejemplo febrero que tendríamos que hacer en el valor de fila colocar la número 3 exacto acá verdad si ya no quiero la venta de mayo sino la de febrero entro a la fórmula y en lugar del 6 le pongo 3 cambiémosle acá el nombre también es venta febrero si si funcionó si si ok si déjame un segundo déjame un segundo Ok, entonces pasemos al ejemplo 2 este desconectado tenemos acá bien, tenemos la fórmula 1 donde tenemos el peloto, la escudería y la posición que ganaron, ahora queremos saber para cada uno que medalla se lleva cuántos puntos y la bonificación entonces para obtener la medalla mire yo tengo, no me puedo basar en el piloto ni la escudería, me voy a basar en el puesto y a donde tengo yo estos valores, ah mire los tengo acá en una fila, si entonces por eso es que en este caso vamos a ocupar la función buscar h entonces vamos acá igual buscar h hoy lo vamos a hacer desde la celda buscar h ¿cuál será nuestro valor buscado? de 4 muy bien que es el puesto ¿verdad? luego va punto y coma o coma según su máquina y dice matriz buscar en ¿cuáles serán las celdas que vamos a seleccionar para realizar esa búsqueda? la fila 3 vamos a seleccionar desde la b12 hasta la e14 porque en esta tabla es donde yo irá bueno hasta la e15 perdón acá porque en esta tabla es donde yo irá a buscar la medalla los puntos y la bonificación aunque ahorita solamente estamos queriendo identificar la medalla ¿ok? punto y coma ¿cuál es el indicador de fila? ¿en qué fila voy a encontrar yo la medalla? recordando lo que hemos hablado acá donde está el puesto es la fila 1 medalla fila 2 puntos fila 3 y la bonificación fila 4 ¿qué número de fila le vamos a poner? 2 perfecto ponemos el número 2 y luego la coincidencia va a ser exacta va a ser exacta o aproximada exacta muy bien entonces agregamos 0 cuando ya esté presionamos enter ¿y qué pasa si yo copio mi función? mire ¿por qué crees que me dio estos errores? no lo anclamos creo exacto no lo anclamos entonces hay que entrar a la fórmula marcamos donde dice matriz buscar en y hacemos el anclaje enter ya está bien entonces ahora si la copiamos ya está el resultado tiene que salir así ¿verdad? oro plata bronce ¿alguien le dio diferente o no le dio? todo bien veamos el siguiente los puntos ¿cuántos puntos ganó cada uno? vamos acá igual buscar h nuestro valor buscado nos basamos en el puesto o la medalla ¿una medalla? sí podríamos basarnos en la medalla pero como lo ideal es que el valor buscado esté siempre al inicio y aquí no hay ningún problema si volvemos a utilizar el mismo valor lo que va a ser la diferencia es el número de fila que nosotros pongamos ok así que el valor buscado de 4 bien la matriz buscar vuelve vuelve a ser de la B12 a la E15 lo anclamos de una vez ya de una vez correcto luego punto y coma qué número de fila le corresponde y todo siempre la 3 la 3 3 verdad porque es donde están los puntos muy bien y la coincidencia 1 4 3 exacta exacta verdad entonces ponemos 0 y cerramos el paréntesis ok ya y ya estuvo copiamosla y esos son los resultados tratemos de hacer la bonificación la bonificación y 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 En la bonificación, la G le debe dar $750, la siguiente $500 y la última $250. Así mero la tengo. Así da. Muy bien, entonces aquí vea igual, buscar H, nuestro valor buscado, siempre nos basamos en el puesto, la matriz, el indicador de fila, ahora es 4, ¿verdad? Y la coincidencia exacta. Y aquí estamos. Si así estamos, pasemos al ejemplo 3. Veamos acá. Tengo ganadores, tengo promociones y número de puntos. ¿Cómo vamos a obtener ese premio? ¿Cómo vamos a saber, por ejemplo, qué se ganó Antonio José? Ahorita, sin pensar qué fórmula y todo, ¿qué premio se lleva Antonio José? Camiseta tipo polo. Veamos. Veamos. Exacto, ese es el premio que se lleva. ¿Estamos de acuerdo los demás? Sí. Muy bien, eso es correcto, pero eso es, acá a simple vista, lo vamos a sacar ahora con la función. ¿Cómo vamos a hacerla? ¿Cómo vamos a hacerla? Primero, tenemos ahí, igual, sí, nuestra función, buscar H. ¿En qué nos vamos a basar en la promoción o en el número de puntos? Número de puntos. En el número de puntos, ¿verdad? Acá. ¿Cuál es mi matriz buscar en? Esta, mire. ¿Por qué en esa tabla tengo los resultados y por qué la función es buscar H y no buscar B? Porque si yo me fijo, los puntos los tengo en una fila, ¿sí? Y si vemos también, esos puntos están de forma ascendente, del menor al mayor, ¿sí? Ahora, punto y coma. ¿Cuál será el indicador de fila? Uno, dos, tres o cuatro. Se va a anclar, ¿verdad? Sí, vamos a anclar, perdón. ¿Cuál es el indicador de fila? Sería tres. Tres. ¿Cómo sabemos qué es el número tres? Bueno, le doy una idea. Yo quiero saber el premio de la promoción tres. ¿En qué fila se encuentra la promoción tres? La fila cuatro. Fila cuatro, entonces yo le tomo cuatro. Muy bien. Y la coincidencia. Sí, que no, no contaba la de puntos. Ajá, le hizo falta, le hizo falta. Ajá, eso no lo tomaba en cuenta. Ok. Entonces ahora nuestra coincidencia será exacta o aproximada. Exacta. Exacta. Bien, si yo la pongo exacta. Y tengo acá quinientos y mil, pero yo tengo que alguien obtuvo seiscientos puntos. Si la pongo exacta, ¿va a obtener algún premio? ¿Verdad? No, ¿verdad? Porque no va a encontrar. Ajá, no. Tiene que ser cercano. Entonces acá le vamos a poner aproximada. Ponemos el número uno. Ahí está. Ok. Cierra el paréntesis. De igual manera no daba para, ¿cómo decirle? Para copiarlas todas porque no estaba. Ajá. Nada daba. Si la copiamos, a todas les va a dar lo mismo. Ajá. Sí, lo cual está incorrecto. ¿Por qué les da todo lo mismo? Porque la mayoría, porque a todos les trabaja la promoción tres, pero no todos tienen promoción tres. ¿Qué se debe hacer en este caso? Utilizar sí, ¿no? Sí. Tenemos que ocupar un sí. Bueno, un sí dentro de otro sí, según sea el caso. Vamos a ver. Estamos ahí en el indicador de fila. Bien, vamos a empezar con el sí. ¿Y cuál va a ser nuestra prueba lógica? Si en la celda C4 dice prom 1 Entonces ¿Qué indicador de fila vamos a tener ahí? 2 2 Exacto Si no Si no dice prom 1 Vamos a buscar que diga prom 2 Entonces ¿Cuál va a ser nuestra prueba lógica ahora? Si C4 igual a prom 2 Siempre C4 igual entre comillas que está jugando Si esto es igual ¿Cuál va a ser mi valor sí verdadero? ¿Qué indicador de fila le corresponde? El 3 Muy bien Y si no es ni prom 1 ni prom 2 ¿Qué indicador de fila le corresponde? El 4 4 Ok Cierre los dos paréntesis de las dos funciones sí que abrimos revíselo 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 ok Ok presionamos enter camisa tipo pole Si en este yo le pongo 3500 mire dice que se ganó una mini laptop si yo le pongo 4625 se ganó el carro del año pero ¿Qué pasa si tiene 999? Sigue la camisa polo ¿Por qué? ¿Por qué no son un balón autografiado? Si ya estoy 999 casi ¿Por qué no llega a los 1000? Exacto no llega a los 1000 pero si yo vengo y le pongo 1001 entonces ahí sí ya cambia el resultado ¿Pero qué pasa si este Antonio José solo logró 499 mira ¿Qué sucede? Entonces ¿Cómo podemos resolver esa parte? ¿Alguien tiene una idea? ¿Sería cambiar el valor aproximado por el valor hacerlo llegar a 500 utilizando sí pero podríamos ocupar otro sí pero lo que vamos a hacer es ocupar una función bueno pero antes que nada esta función ya creada está clara no hay dudas con ella ya está ya está claro ok 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 entonces perfecto vamos a agregarle a esto la función sí error ver cómo funciona ahorita le digo vamos a seleccionar para no volverlo a escribir todo vamos a seleccionar la la función y le vamos a a poner no no la seleccionamos quedémonos adelante de buscar h y ahí es donde vamos a escribir esto mire sí punto error y tiene que haber paréntesis de apertura ya está sí punto error paréntesis de apertura ahora vamos a ir al final al último paréntesis ponemos el separador de argumentos y en este caso si da error le vamos a poner le podríamos poner datos no encontrado no ganó premio no le alcanzan los puntos vuelva a participar regrese pronto el mensaje que usted le quiera poner entonces le vamos a poner mejor dato no encontrado ok ok dato no dato no encontrado entre comillas no no Muy bien, cierro el paréntesis y ahora le explico cómo funciona esta función. Acá lo que le estamos diciendo es que si la fórmula, toda esta me da error, entonces que me muestre esta información como resultado. Cuando ya tenga eso, presiona Enter y si le cambió el número de puntos, tiene que aparecerle ahí dato no encontrado. No me da. Ah, pues revisémosla. Hay un problema en esta fórmula. Bueno, veamos. Lo primero, acá se lo voy a poner en la barra de fórmula, si no, espérenme. Misión cumplida. Sí le funcionó, muy bien. Esa. La voy a capturar. Pero lo que yo necesito es que revisemos porque es que no funciona. Sí. Vale, desvisto porque lo va a capturar. No, necesito que la siguiente la haga usted nuevamente paso a paso. Porque quiero ver si me di a entender en esta parte y si puede desarrollarla sin irla solo copiando, sino que vaya desarrollando la lógica y lo pueda, y le quede más claro prácticamente. No, necesito que la siguiente la haga usted. Gracias. 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 Bien, intente hacerlo, no solo lo copie, ¿verdad? ¿Qué le pasó? No me da. No le da, pero la primera, esta, hágame un favor, entre así a la celda y mándeme la imagen para revisarla. Sí, eso. Ubíquese así como estoy yo, tómele una captura o una foto y me lo comparte para poderlo revisar. ¿Ok? Ahorita. Gracias. 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 . Después del paréntesis rojo, antes de las comillas le falta una coma. Después, acá miren, esta coma le falta. . Antes de dar tono en contra. Acá, ajá. Antes de esas comillas, le falta esa coma. Vamos a ver. Sí, ahí está. Vaya. Ya. Verdad que no han cambiado de tema, ¿verdad? Que me fue la señal. No, no hemos cambiado de tema, no se preocupe. Y ahorita ya nos vamos. Mentira. No, solo lo que estaban haciendo era resolviéndolo ustedes paso a paso, sin copiar la función de la parte de arriba, para que pudieran practicarlo. Pero ya les compartí ahí en WhatsApp otro archivo para que puedan practicar. practicado sesión 8. Acá. Tiene el primer ejercicio. Tiene que completar estos cuadros con esta información. Ok. ¿Ese es otro? Sí, se los acabo. No, les estoy diciendo que se los acabo de pasar. Ah. Ahí en WhatsApp o aquí en Zoom, en cualquiera. Ok. 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 Aquí usted va a decidir si es buscar H o buscar B. Es para que se pase entretenido un rato. Hay una. Ajá. Ok. Luego hay otro por acá. Hay cuatro para que usted lo pueda desarrollar y se entretenga. Ok. Descárguelo. Y trabaja con él. Acá, por ejemplo. Al grupo lo mando. Al grupo de WhatsApp y aquí en Zoom, en los dos. Sí, en Zoom me parece, pero en el grupo no. En el WhatsApp no. Vamos a ponerlo en nuevo, pues. A ver, me lo voy a cerrar. Voy a cerrar. Va. Sí, hoy sí. Ok. Gracias. Bueno. No. 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 Ok, entonces es para que se entretengan, ¿verdad? Empiecen a trabajarlo. Si no lo terminamos, le queda para que lo termine usted. Son cuatro ejercicios. Cambie el nombre al archivo y póngale su nombre para que cuando me lo comparta, traiga su nombre. Archivo, guardar como, examinar. Me imagino que tienen una carpeta donde van guardando toda la información. Y acá, después de sesión 8, le pone su nombre. De preferencia, primer nombre, primer apellido, por favor. Y al terminarlo, me lo manda. Acá, por ejemplo, en este primero, ¿qué función va a ocupar? Buscar H o buscar B. Buscar B. Ajá, ¿por qué? ¿Por medio de quién se está basando la búsqueda? Por medio del nombre. Sí. Buscar B. Ajá. Bien. ¿Cuál es la matriz de búsqueda? Ah, toda mi tabla acá, mire. La tabla. Exacto. De la C22 a la F25. Luego, ¿cuál es el indicador de columna? Si yo quiero el apellido, ¿en qué columna está? Uno, dos, tres o cuatro. Dos. La dos. Ponemos el número dos. Muy bien. Y la última, que es la coincidencia, le vamos a poner exacta, porque es texto. Presiona Enter. Y ahí está, mire. Diego es apellido Bravo. Y así el sueldo y así la comuna, ¿ok? ¿Tenemos alguna duda con el ejercicio? Bueno, ahorita no, después, a ver. Vaya. Está bien, está bien. ¿Esto lo mandamos al grupo? Sí, cuando ya lo haya terminado, ahí en el grupo lo pone. Ok. Yo voy a confiar de que cada quien lo va a hacer, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, el primer ejercicio, ese es el resultado. Recuerde que si usted cambia el nombre acá, el resultado debe variar. De ahí a tres. Ok. Entonces, conclusiones para la sesión de hoy. ¿Hay alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Pudimos distinguir entre en qué momento ocupar buscar H y en qué momento ocupar buscar B? Sí. Ok. Entonces, con esto quedamos hasta acá. Le queda ahí que trabaje, que practique las funciones buscar, buscar H, buscar B. y nos vemos el día de mañana, ¿listo? No, yo no, la verdad. ¿Qué pasó? Ah, ¿por qué no está listo? ¿Qué le pasó? Hola. La última parte, si no la entendí, si me fue la señal. Bueno, ahorita, como tengo que cambiar de grupo, ya les voy a compartir el video, lo vuelve a ver, y si después de verlo tiene dudas, me pregunta, ¿ok? Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, Sandra, pasen feliz noche y nos vemos mañana. Gracias, igual. Hasta mañana. Adiós. Finalizo para todos.